¿Qué sensaciones se mezclan esto de a cuatro años de estar a foja cero? Si no saben cómo llevarlo, o sea, de un primer momento ya sabemos todo, cómo se manejó, lo mal que se manejó desde el momento cero, ¿no es cierto? De la búsqueda hasta después que hallan el cuerpo, que sacan, cortan todas las evidencias alrededor de donde estaba ella, del árbol. Después cambian de investigadores, cambian de fiscal, un mal no sé importante que, no sé, la cantidad de veces que uno tuvo que declarar y repetir y repetir, esa mezcla también no ayudó a esto. Y si esto no se hace las cosas bien en un principio, después cuesta el doble. A ver, doy fe que se sigue investigando, porque se sigue investigando, la causa no se cerró. Pero bueno, nos llegamos a las respuestas siempre negativas. Entonces, o no van por el buen camino, o no investigan lo que realmente tienen que investigar. Y a veces este silencio hace demasiado ruido. Porque si no hubiese nada, la causa ya estaría cerrada. ¿Qué creen que hay detrás de este silencio? Mucho ruido. Así te lo simplifico. ¿Qué le dicen de que a cada tanto salen notas periodísticas que hablan de avance de la investigación y después nunca se especifica en ese sentido en qué significa eso? Sí, en enero creo que salió una nota donde decía que ya se resolvió el caso. O sea, y era mentira. O sea, el ADN se había hecho en diciembre, doy fe, pero no nada como habían dicho en esa nota. Sí, las emociones de nosotros, imagínate. Leemos eso y chao, digo, en cualquier parte me perdí. Por un lado, chocha, yo qué más quiero que esa hoja en blanco le pongan un nombre y un apellido. Que esta causa se cierre, que se haga justicia y que se pague como tenga que pagar. Pero bueno, lamentablemente no. Todos los ADNs dieron negativos. Hay, están sobre una línea. Pero bueno, nunca perdemos las esperanzas. Y lo bueno en todo esto, entre comillas, es que se sigue investigando. ¿Alguien alguna vez le pidió que frenen con esta causa de pedido de justicia? ¿Qué sentido? ¿A quién? ¿Alguna amenaza? ¿Algún llamado? No, no. No, amenaza directamente no he tenido. Sí, indirecta, hace dos años, pero no lo tomé. Que dejara de hablar lo que estaba hablando, cosas así, pero no le di importancia alguna, porque a mí personalmente no me amenazaron. Y siempre digo, si me hubiesen amenazado es porque lo que estaba declarando algo tenía que ver. O sea, pero no, pero no, no, no. Sí, sigue en pie. Hemos sabido que han llamado, pero bueno, también, que es negativo. ¿Ustedes creen que ella fue una víctima al azar, como se dijo, o que fue algo personal? Yo siempre digo esto. Yo sostengo que no fue al azar, pero a mí cuando en fiscalía me dicen, no, que es al azar, que es al azar, bueno, si es al azar decime un nombre en apellido, si está tan seguro. Y después, desde mi punto de vista, si fue al azar, tiene que ser alguien muy conocido, de Carlos Paz, porque, ¿por qué después el mover el cuerpo del lugar, esconderla dentro del árbol? ¿Por qué plantar la ropa al otro día en otro lugar donde ya se había rastrillado? O sea, si es al azar, la dejan tirada, la violan, listo, ya está, se fue. O sea, ¿por qué semejante movimiento después de la búsqueda inmensa que hicimos entre todo el pueblo en buscarla? ¿Ustedes están seguras que el asesino estuvo participando de la búsqueda esa noche acá? No sé si él, pero seguro que cómplice sí, porque el cuerpo fue movido y la ropa fue plantada. O sea, que después hubo gente trabajando sobre esto. Sí, la verdad que sí, nos sentimos muy acompañadas, la gente nos respeta mucho, nos se acercan con mucho cariño, o sea, creo que perciben también el dolor nuestro. Es lo que dijimos toda esta semana, para nosotros no es fácil estar en este lugar, repetir siempre lo mismo, es como dijo Nadia recién, somos figuritas repetidas, pero nos acompañan y además vamos a seguir haciéndolo hasta que se sepa la verdad. Nosotras vamos a seguir porque el nombre de Andrea no lo van a poder callar, así que vamos a seguir, sea lo que sea. Una marcha especial porque vinieron sus padres a acompañar, ¿no? Sí, sí, para nosotras, ellas siempre están con nosotros, pero es buenísimo verlos y nada, el dolor que ellos sienten debe ser indescriptible también. Si el nuestro es así, ni hablar de lo que sienten ellos.